Se viene trabajando por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas la faja de la Ruta 5 correspondiente entre lo que es el viaducto y la rotonda del cruce de la 11 con la 5. En estos momentos están trabajando en las alcantarillas, en una extensión de las alcantarillas que pasan por debajo de la Ruta 5. Y a partir del lunes 16 comenzarán los trabajos correspondientes en este pasaje que tenemos en el Prado Parque Cultural por el lapso de unos 15 a 20 días este lugar, este pasaje donde comúnmente los vecinos y vecinas de Canelones lo usan como un pasaje a hacer usufructo del parque en las instalaciones del fondo pero también y no poco importante es el pasaje que tienen los vecinos de Callero. Esta zona comprendida entre el parque y la Ruta 107 van a tener que tomar un camino alternativo durante todo ese lapso que se lleve esta obra de esta reconstrucción por así decirlo o ensanche de la alcantarilla y van a tener que tomar el camino por Camino Casiero hasta Ruta 107 y de ahí tomar la Ruta 11 para ingresar a Canelones. Sabemos que estos trabajos van a causar y causan inconvenientes muy importantes pero insisto, son trabajos que se vienen desarrollando por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esta es una primera etapa, muy importante mencionarlo de que esta es una primera etapa de lo que tienen que ver estas obras de ampliación de la Ruta 5 después vendrán trabajos como ellos suelen mencionarlo, trabajos más duros y ahí tenemos una modificación como se viene llevando adelante de los alcantarillados preparándolo después para lo que tiene que ver el propio ensanche de la Ruta 5 y con los terraplenes correspondientes para esos trabajos. Es importante destacar que hemos mantenido en estos últimos tiempos conversaciones para con los responsables, por así decirlo, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas más concretamente con el Director General de Vialidad a los efectos de interiorizarnos acerca de estas obras que van a estar desembarcando en Canelones por lo cual nos informaban que por un periodo de entre 12 a 14 meses nos veremos afectados por estas labores pero que también se van a comenzar en próximos días lo que tiene que ver la construcción del nuevo puente del viaducto eso también es muy importante señalarlo dado que vamos a tener o estamos estudiando alternativas en lo que tiene que ver al tránsito que viene desde el sur y que ingresa a Canelones por esa zona estamos buscando alternativas junto con la Dirección de Tránsito de Canelones insisto en estas conversaciones que venimos manteniendo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y que en próximos días nos darán una contestación definitiva y que les transmitiremos, por supuesto, a la ciudadanía de cómo sería ese ingreso por el sur de nuestra ciudad por lo tanto, nuestra tarea como municipio de Canelones es controlar estos trabajos que se están desarrollando en nuestro territorio pero también, y muy importante, el informar a cada uno de los vecinos estas tareas que se van a desarrollar y que van a perjudicar de alguna manera la vida cotidiana de cada uno de nosotros